¿Ustedes? Bueno, ahora llega un tímido, un tímido salido, si algo se oye. Eva, ¿tú, tú has oído bien? Yo esta zona la he notado bien, pero ahí el centro mal, mal. Me dicen que los del Bernabéu, o sea, apresuran un poquito, no llegan, ¿eh? ¿Cómo están ustedes? Fantástico, esto ya, esto ya empieza a calentar, esto empieza a calentar.